Ricardo Borbonio Dime lo que es con si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Desesperado de ocurrir el tiempo Se corre a un lado junto a tus recuerdos No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las rosas Que tú plantaste y así mismo se ha secado En este corazón Agustín Perea Vaya moló Ya llegó Desesperado de ocurrir el tiempo Se corre a un lado junto a tus recuerdos No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las rosas Que tú plantaste y así mismo se ha secado En este corazón No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las rosas Que tú plantaste y así mismo se ha secado En este corazón Ritmo Música Música